Súbanse, súbanse, súbanse Ya se siente cerca El frío se terminó Si se enamoran, ya qué remedio habrá Seremos solos, no se ha dado cuenta Que bruto al caer bajo una atmósfera romántica Desastre puedo ver Si, si, la gente está en la vida Esta noche sobre el mar Ya todo listo está Y las esmeras Y las plantas sepan Lo más que hay de amar Yo sí quiero decirte Tu pasado Para explicar La verdad de su pasado Jamás Se puede ya No sé lo que mata Quisiera yo saber Que el verdadero me se escondré Muy dentro de su ser Nesas noche No sé lo que mata No sé lo que mata ¡Gracias! ¡Gracias!